Una muestra de 3.2 gramos de sal se disuelven en un 9.1 gramos de agua para dar una solución saturada de 25 grados celsius. Nos piden expresar la solubilidad en gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Entonces esto no es particularmente difícil, simplemente vamos a hacerlo por dos técnicas. Teoremas de álgebra, factor de conversión químico. Por factor de conversión vamos a comenzar planteando un ratio que corresponde a la masa del soluto 3.20 gramos de sal dividido entre la masa del solvente 9.10 gramos del solvente que es agua. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 100 unidades de masa del agua y dividir entre 100 unidades de masa del agua. Eso nos asegura que gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica se cancela y que las unidades obtenidas son gramos de sal en cada 100 gramos de agua por definición. Sin que tengamos la tentación de simplificar el cociente. Por lo tanto lo único que quedaría es operar la aritmética a tres cifras significativas. 3.2 por 100 sobre 9.1. El resultado sería de 35.2 gramos de sal. Por teoremas de álgebra vamos a definir en este caso que estamos trabajando con un parámetro semejante a la fracción de masas. Pero no es la fracción de masas porque la fracción de masas es masa del soluto sobre masa total. En este caso es masa del soluto sobre masa del solvente. Y la vamos a definir como ratio de masas. Precisamente masa del soluto sobre masa del solvente con un símbolo diferente para no confundir las dos unidades de masa que aunque son semejantes tienen valores diferentes. Así que simplemente es seguir la fórmula. En este caso estamos buscando el ratio de masas del soluto con respecto al solvente. Y el solvente lo dejamos implícito. El soluto en este caso es la sal. Entonces tendríamos 3.2 del soluto multiplicando sobre 9.1 del solvente. Y posteriormente multiplicamos por 1. Pero ese 1 lo podemos convertir o a 100% o 100 sobre 100. Lo más conveniente es expresarlo en 100 sobre 100 para que concuerde con la interpretación de esta unidad de concentración en las tablas. Entonces operativamente quedaría exactamente igual que por factor de conversión. Solo que el resultado se expresa como 35.2 sobre cada 100 unidades de masa. Pues las unidades de masa se cancelan implícitamente. De esta manera podemos interpretar este ratio de masas como 35.2 gramos de la sal en cada 100 gramos del solvente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.